Hola chicos, hola chicas, mi nombre es ElioDT y hoy vengo a traerte un tutorial de cómo hacer una máquina expendedora en Minecraft Que funcione con pepitas de oro Para esto necesitas los materiales que tengo aquí en el inventario y también una serie de comandos Que en realidad son 7 comandos, el cual vas a tener que copiar y pegar una por una Yo por aquí ya lo tengo listo, sí, pero es solamente de un método práctico, un modo práctico para poder enseñarles A cómo se hace la máquina expendedora Pues bien, veamos, voy a hacer yo una máquina expendedora del cual tú lo puedes hacer de la forma que tú quieras Puedes hacer de rojito, de blanquito, de lana, no sé, como más te guste Yo le hago este material porque me gustó y no sé, lo vi más simpático a la hora que hacía las pruebas Y todo, esto por aquí, esto así, ya tenemos ya casi la máquina, así de simple Por aquí me faltaría dos bloques más de vidrio Y de este lado hay que taparla pues con lo que es aquí, alfombras, sí, 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 alfombras A ver, ¿qué más chicos? Por aquí necesito colocarle algo de decoración Puedes escribir cualquier cosa, no hay problema, eso no influye en nada Por aquí vamos a ponerte más decoración Tú le colocas lo que quieras, lo que se te venga en gana Y de este lado un botón, o un botón, para que parezca una máquina de adeveras Ahora, ¿qué falta? Voy a quitar todo esto de aquí Que ya no me sirve, solamente era para construir o darle forma a la máquina, nada más Y ahora sí necesito copiar los comandos ¿Cómo hay poco un bloque de comando? Vas a escribir esto, lo voy a dejar en la descripción del video Donde dice jive, arroba, p, minicraft, dos puntitos, comand, guión, abajo, blogs Va, le damos a enter Y tenemos por aquí el bloque de comando Lo que vas a hacer tú es Poner aquí el bloque de comando Luego vas a copiar El comando que está en la descripción del video Sí, o sea, ahí va a haber una página donde te va a llevar a todos los comandos Vas a copiar aquí el primero Y le das a always, así, aquí donde dice always activate Yo lo estoy haciendo de esta manera De método práctico para no estar saliendo del launcher cada rato Aquí lo tengo copiado Mira, ¿ves? Aquí está copiado ya el comando Algos activate, done Y te va a salir una sopita así roja, ¿no? La del último que ha salido para la versión de la 1.9, 1.10 y 1.10.2 Ahora vamos por el segundo Les vuelvo a repetir Ustedes van a tener que copiar uno por uno los comandos Yo los tengo así de modo práctico Y lo digo 500 veces porque A lo mejor no me entienden Vamos por el tercero Sí, vamos por el tercero Igual lo colocamos por aquí Le damos a always activate Listo Y nos faltaría uno más Esto por aquí Por aquí, perfecto Y ahora Always activate, done Y listo Le quitamos Hay que taparle para que quede todo parejo, bonito Ahí está Ya tenemos la máquina casi, casi construida Voy a eliminar todos estos bloques de aquí Que no los necesito Y ahora Vamos a ir por la parte de aquí Inferior Vamos a cavar Un hueco Un agujero regular Para poder colocarlo también de manera ordenada Tiene que ser así Así En esta dirección Para que funcione Si no, no les va a funcionar Vamos por el primero Igual Copiamos Ya les digo Los comandos están Tú vas a tener así el bloque de comando Entras copias Aquí no le des a always activate No le des Déjalo allí nomás Porque esto va a funcionar Cuando le des aquí al botón Y va a salir pues Algunos de estos alimentos Así que No, no, no No lo toques Dejalo así Por aquí ya vamos por el segundo Y aquí hay un pequeño truco O no es truco Más bien es modificación Que tienen que darle Pero les digo que Tiene que ser de esta dirección Si No vayan a confundirse Chicos En esta dirección Apretando shift Y aquí le van a dar Donde dice chime Para que se ponga de este color Vamos por el segundo O por el último sería Este que ves aquí Igual será un bloque sencillo O así normal Ustedes le pondrán por aquí El comando Y luego le darán aquí A chai A estos dos verdes Vas a ponerle Activate Ahí Algo es activate Eso también Ahora vamos a cubrir Todo lo de aquí Lo cubrimos De esta manera Ahora si le damos aquí al botón Y nos tiene que arrojar Un alimento Como les digo Es importante que ustedes vean La dirección De estos bloques Si no No les funciona Que yo he tenido problemas con eso Por no estar atento Al creador del comando Igual les voy a dejar aquí En la descripción del video Quien ha creado el comando También va a estar su página Para que puedan ustedes Obtener allí El comando Nuevamente aquí al botón Ves que bota la sopa Y puedo hacerlo cuantas veces quieras Funciona con oro Si que estás en el modo survival Tienes que tener oro Pepitas de oro Para que puedas Sacar Cada uno de estos objetos Ves que se consume el oro O las pepitas de oro Pues si Es necesario Espero que te haya gustado el video Recuerda suscribirte al canal Darle like Y compartir los videos Nos vemos chicos Cuídate Un fuerte abrazo Y Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!